¡Mujeres con la mano arriba! ¡Con un pocio y dos perros! ¡Que no! 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 Cuando el PIN le pidió, ella le dijo que no. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Cuando Baila la invitó, si no tiene tema con nosotros y con ustedes, Mica, la más dudotura. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Lista, cohetstél l'odava! Yo era muy buena contigo y tú a mi desde palta siempre te burlaste. Pero ya te entendí. Té juro que yo me puse p' mí. Como te estoy tratando mal. Ahora tu estás detrás de mí. Por ti se viró la baraja y me mire de último gana. Ahora soy yo la que sabe de ti y de mi tu no sabes nada. Conmigo tú vives en pará. Tú tienes miedo que yo te me vaya. Y salgas todaijita en la noche a gozar tú sabes como tú gozabas. A ti te gustan malas, 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 te gustan malas, 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 te gustan bien malas, 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 te gustan las mujeres de malas, 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 por eso ahora yo soy bien mala Soy mala Muy mala Malísima Entonces tú eres masoquista Mientras mamá te trajo y te asfixia Entonces tú eres masoquista Mientras mamá te trajo y te asfixia Soy mala Muy mala Malísima Un malo, mala y media Por ti se viró la baraja Y ríe de ultimo gana Ahora soy yo la que sabe de ti Y de mi tu no sabes nada Conmigo tu viven para Tu tienes miedo que yo te me vaya Y salga todita la noche a gozar Tu sabes como tu gozabas A ti te gustan malas, 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 malas Te gustan malas, 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 malas Te gustan bien malas Mala, 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 mala Te gustan las mujeres malas Mala, 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 mala Por eso ahora yo soy bien mala Soy mala Muy mala Malísima En la caverna Con Bublo y el más du-du-du-du-du La mamá del movimiento urbano Milka, la más du-du-du-du-da Cristian Music Fiti La Pauta Rototeng JT Productions Oye, o malo, mala y media DJ Rafa Mr. J John Distrito, el malcriao Milka, la más du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du O sea yo La mami La mamá La mamá La mamá Oye De extremo a extremo El programa que llegó para quedarse Dime tu cuenta de banco 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 Oye, ya tú estás claro, ya tú sabes que es lo que quiero Dame cuál tu efectivo, pasa la tarjeta de crédito Tú estás siendo vueltas, se notan que no tienes ni un peso Dame tu cuenta de banco, si no hablamos luego Son notas que tú ten, oye, te quedaste en bancarrota Las mujeres que tú te das son como tú, Coca-Cola Tú estás siendo vueltas, 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 vueltas Tú estás siendo vueltas, 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 vueltas Dame cuál tu efectivo, pasa la tarjeta de crédito Dame cuál tu efectivo, pasa la tarjeta de crédito Dame cuál tu efectivo Dame tu cuenta de bancos y cotizar Dame tu cuenta de bancos y no aplavo luego Tú estás siendo boita, 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 boita Tú estás siendo boita, 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 boita Tú estás siendo boita, 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 boita En la Haberna con Bubloy El que factura Cash Money El Combo de los 15 Christian Music La para del movimiento urbano Mica la más du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta la melada Desde que te vi me dio pa' ti, pa' ti, pa' ti, a mí me dio pa' ti Yo me enamoré de ti, desde que te vi me dio pa' ti, a mí me dio pa' ti Desde que te di, yo me enamoré de ti Esa boca tuya me provoca, es como un trago de tu y que la arroga Te ves sabrosa, rica, media carnosa, boquita que envenena, media peligrosa Hoy tú, hoy tú, yo hago papi lo que tú me pidas, me pongo de rodillas y me lo pides, mi vida No me tortures, ven, dame medicina, tú tienes de las cosas que a mí me fascina Nítido en el Nintendo Esa boca tuya me gusta, a mí 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 me gusta, ¡Suscríbete al canal! Mítido en Nintendo SonTrack Music Es una boca tuya me gusta A mí me gusta A mí me gusta, a mí me gusta Dame esa boca tuya a mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta, a mí me gusta Dámela Desde que te vi me dio party Party, party A mí me dio party Yo me enamoré de ti Desde que te vi me dio party A mí me dio party Desde que te vi yo me enamoré de ti Racing Music, Dandy Music, Christian Music, Enzi Poi, Tutila Bauta, Nelco, el más que ataca, John Distrito, el malcriado, J.B. Production, Vilca, la más du-du-du-da, du-du-du-da. De extremo a extremo, el programa que llevó a girarse. Tu tabuzanda, tu tabuzanda, tu tab, tu tab, tu tabuzanda, tu tabuzanda, tu tabuzanda, tu tabuzanda. Como tú quieres, por eso está aprovechando. Tu tabuzanda, tu tabuzanda, tu tab, tu tab, tu tabuzanda, tu tabuzanda, tu tabuzanda. Porque tú sabes que yo estoy pa' ti, tabuzanda. Ya, de vez que estoy bebiendo siempre a mí me da pa' ti. Dime qué fue lo que me hiciste a mí. Que ya yo no tengo que pensar en ti. ¿Quién te habló me mantiene con lo que rabia así? Es que ya yo no me puedo aguantar Yo te quiero tener para mi Nada más yo estoy enamorada y no lo puedo negar Pero por favor no me gastigues más Cada vez que yo te miro Yo me pongo mal Si te toco me pongo mal Si yo te beso me pongo mal Cada vez que yo te miro Yo me pongo mal Si te toco me pongo mal Si yo te beso me pongo mal Tú, 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 tú andas Tú, 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 tú butas Tú, 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 tú butas Tu tabusanda, tú tabusanda Estoy como tú quieres por eso está aprovechando Tu tabusanda, tú tabusanda Tú tapas Tú tabusanda Tú tabusanda Tú tabusanda Pues tú sabes que yo estoy pa' tu tabusando No me manda capitán, no manda marinero Marinero, no manda marinero No me manda capitán, no manda marinero Marinero, no manda marinero Yo te juro que nadie me ha puesto así como me pones tú, nadie me trata como lo haces tú, es que nadie me ha tocado como lo haces tú, solo tú sabes pa' ver como dominándome, me da pire con dos razones pa' rengar tu salme, tú sabes que de mi cuerpo tú tienes la clave y de mi corazón tú tienes la llave, cada vez que yo te miro yo me pongo mal, si te toco me pongo mal, si yo te beso me pongo mal, mal, cada vez que yo te miro yo me pongo mal si te toco me pongo mal si yo te beso me pongo mal, mal, tú me manda a capitán, no manda marinero, marinero no manda marinero tú me manda a capitán, no manda marinero está como tú quieres por eso está aprovechando la que sólo pega no te va a quillar en la caverna con bublor y el más de amor bienvenida una vez más siempre es un placer compartir con ella que estrella si está escuchando muy claro cuéntanos bienvenida un placer cómo estás viendo que siempre me abren las puertas con cariño así es un placer tenerte con nosotros milka antes de irse para eeuu nos habló o presentó un tema nuevo si me dio para ti si uno de los temas que dice más reciente y de verdad viene con su vídeo esperen eso un vídeo ya como parte película dando otra visión como parte película si viene como película cambiando el formato y el vídeo también de vamos a cambiar ahora sí y el vídeo de bueno digo que el vídeo de medio para ti viene también formato película algo bien chévere por la gente de greenfield también viene el vídeo de efectivo trabajando totalmente diferente llevándole el público muchas cosas lindas cuando sale el disco nuevo bueno bueno mira ahora mismo le lancé uno más reciente llamado medio para ti pero traje una sorpresita de unos temas que en twitter mi gente linda me está pidiendo llamado madeín villacón eso iba para la calle pero por complacer a mis fanáticos lo voy a hacer de la actuación en tu carrera bueno está todo muy bien gracias a dios mira inclusive hablando de actuación vengo con una película o invitada en la película la casa del kilómetro 5 que sale ahora en marzo ya hemos visto algo un fragmento algo de tico que está la experiencia bueno fue chulísima porque aparte de cantar a mí me gusta actuar y se me dio la oportunidad gracias a dios que permíteme si pueden experiencia bueno antes que en paz de cáncer con mickey bretón nos dio la oportunidad en los relatos y ahí el foqueo permíteme por favor si es posible saludar a paola que está aquí con nosotras un besito un besito para mí que la quiero ver no le gusta salir al aire sencilla no le gusta mírame este háblame de gira y háblame de en el plano internacional porque ese tema tuyo tiene una fuerza que háblame de eso háblame de eso cómo estás tú en el plano internacional bueno no hace poco como dijiste anteriormente viene de los eeuu y por que el público se volvió loco volvió otra vez en abril si dios lo permite así que de verdad muchísimas gracias sé que este programa se ve oye muchísimo allá yo estoy consciente de verdad gracias por el apoyo así que sigan apoyándonos simplemente a esta servidora sino a todo intérprete de lo que es el género urbano gracias a ti por brindarnos tu música eres muy talentosa te lo dije si te lo reitero de verdad que soy una gran admiradora tuya y que sigas así adelante gracias cómo se llama el tema que nos vas a regalar que está medio listo pero lo vas a compartir con todos bueno dentro de hacemos primero dos temas y luego ese se llama madrid villacón no se ofenden un tema para curarse bueno señores será hasta mañana dios mediante despedimos con milca la más dura de extremo a manita manita pero mira esta tanto que se la de comprando aquí en villacón suelo pero mira tú y esa calle era luis vueltón made in villacón esa correa al mani made in villacón 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 made que te la da. Tú, 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 tú. ¿Qué es lo que tanto me tira? Tanto que te la da y yo sé que tú no tienes nada. Con ropa de marca que son falsificadas. Tú no tienes forma, tú te crees que eres altista. Tú cheque miserable se te fue en esa pinta. No me hagas eso, no me hagas currame, burlame, trippiame, diablo no relaje. No me hagas eso, no me hagas currame, burlame, trippiame, diablo no relaje. Lo que yo me pongo se me ve bien, se, se me ve bien, se, se me ve bien. Lo que tú te pones no se te ve bien, no se te ve bien, yo se te ve bien. Lo que yo me pongo se me ve bien, se, se me ve bien, se, se me ve bien. Lo que tú te pones no se te ve bien, no se te ve bien, no se te ve bien. Y esa caldera Louis Vuitton. Madre in Villacon. Y esa correa al mani. Madre in Villacon. Y esos zapatos Gucci. Madre in Villacon, Madre in Villacon, Madre in Villacon, Madre in Villacon. Y por lo calder. Madre in Villacon. Y esa gafa cabale. Madre in Villacon. Y esa por el fume Ferragán. Madre in Villacon, Madre in Villacon, Madre in Villacon, Madre in Villacon. Tú, 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 tú. Tanto que te la da. Tú, 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 tú. tú, tú, tú. ¿Qué es lo que tanto mira? Tú, 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 tú. ¿Qué es tanto? ¿Qué te da el arroz? Tú, 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 tú. ¿Qué es lo que tanto me diga? los gregos ni others que tiran Ellos creen que está acabando, ¿que está sofocando? Esos trmos que tú tienes se nos da que son baratos. Mírame el suele como yo. Tú no brillas y no tengo fama. ¿Qué es lo que tanto me tira? Tú, eres paparazzi. ¿Qué es lo que tanto mira? Te ruto a mi píndala y tú ya no me vacilas Dime tú, eres paparazzi. ¿Qué es lo que tanto mira? Te duro mi pin de lata y ya no me vas nada Rapasy Rapany ¿Quién es lo que tanto miras? Rapany A lo que tu quieras Lo que yo me pongo se me ve bien Se me ve bien Lo que tú te pones no se te ve bien Se te ve bien Lo que yo me pongo se me ve bien Se me ve bien Lo que tú te pones no se te ve bien No se te ve bien Dentro de ingrético Esa correa al mané, m'a de invillacón Viste esa foto Gucci, m'a de invillacón M'a de invillacón, m'a de invillacón Yo era lo calcié, m'a de invillacón Esa gafa cabale, m'a de invillacón Y eso por el fumo cerraga, m'a de invillacón M'a de invillacón, m'a de invillacón Este es otro juidero En la Caberna Ah, 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 con Bubloy El más du-du-du-du-ro Mica la más du-du-du-da La Caberna Music punto net Cristian Music Viti la Pau La Diosa La Shiny La Gudu Son distrito el mal grito Vallo Flow Nelco El menor de todos los time Cúmprame ya con Cristian Music Urbano punto com Mica la más dura punto net No estamos haciendo bulto La gente del coloso Un villacón Con, 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 con Se nota que tú estás Trat, 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 trat Están hablando de parate Mientras yo me busco todo Estamos hablando de parate Mientras yo me busco todo Yo, 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 yo me busco Tu no te vas a buscar, no vas a buscar, no vas a sacar, no te puse raro que ya tu no sas, hablándome de pues se nota que tu ta 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 de la de la forma que yo tengo la ta 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 de la forma thinking comohi seguimos Se nota que tú estás Búscate lo tuyo porque yo tengo lo mío Si tú andas con tu coro de este lado te damos mío Pila de problemas, pila de problemas Pila de problemas pa' la gente que sofre Pila de problemas, pila de problemas Pila de problemas pa' la gente que sofre Y las mujeres que se pasen se le dan su galleta Mil, las más duras Y las mujeres que se pasen Pila de problemas, pila de problemas